Hola familia, muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos al videíto del día de hoy. Les dije bienvenidas y bienvenidos ya que he estado teniendo problemas con varias personas que cuando digo chicas o bienvenidas me dicen que porque solamente digo bienvenidas como que solamente son los chicos que ven los videos, perdón las chicas, así que bienvenidas y bienvenidos. Subimos un video, no se olviden también de invitar amigos y familiares para que nuestra familia de YouTube siga creciendo, no se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, también no se olviden de compartir los videítos con sus familiares ya que así nos ayudan a crecer nuestra familia de YouTube. Hola familia, muy buenos días. El día de hoy vamos a comprar al supermarket, al coasting supermarket, perdón. Así que acompáñenme en el día de hoy. Y como pueden ver familia, está el día súper súper bonito. Salí de una cita médica, así que aproveché también que no tenía los niños para ir a comprar más tranquilo. Y bueno familia, como ya les había dicho, acá es más económico, las cosas son mucho más frescas. Así que por eso me gusta venir aquí. Vamos a ver qué encontramos el día de hoy, los especiales, ya por acá tengo mi lista también de lo que necesito para la casa, porque trato de venir solamente una vez al mes a comprar todo, como les dije, y ya de ahí las demás cosas las trato de comprar en el supermercado regular, porque básicamente siempre son frutas, porque las frutas no duran tanto como la carne, ya que yo la pongo separada para varias ocasiones y la pongo en el freezer. Bueno familia, ahora sí a ponernos las pilas. Ya llegamos al supermercado, vamos a agarrar nuestro carrito y vamos a empezar a comprar todo lo que necesitaremos en esta visita al supermercado. Como pueden ver, estamos en verano, así que también tienen plantas, las cuales tienen para vender. Yo cada vez que vengo las veo, pero nunca me he llevado ninguna, ya que la verdad creo que no tengo suerte para las plantas, así que solo disfruto en verlas. Bueno familia, como pueden ver acá está todo dividido, ya entramos a la sección de donde tienen la carne de cerdo y todo lo que sea derivado, ya que es un supermercado halal, el cual no mezclan los tipos de carne, así que ya agarré unas cuantas cosas de la que iba a agarrar. También nos vamos a estar llevando esta longaniza para probarla y bueno nada familia, sigan viendo el video, vamos a ver que más encontramos de nuestra lista. Igual también como pueden ver, aquí se paga separado, en esa sección de cerdo solo se paga lo de cerdo. Aprovechar también para llevarme unas flores de Jamaica para hacer un jugo y para tenerlo y refrescarnos en este verano. Y bueno familia, como pueden ver, tienen muchas cosas baratas y también tienen muchas cosas frescas. Y bueno familia, este fue un pequeño y corto vlog, espero que haya sido de su agrado, no se olviden de comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones.